Tú dices que tiene fila de canciones escritas, pero yo estoy seguro que después de escuchar este tema, tu libreta va a quedar fea, porque... Esto es rap pa' que bote tu libreta, le apreciento que se acerca tu derrota, si no tiene patirapa que provoca, nadie me podrá parar seguir haciendo rap pa' que bote tu libreta. Le apreciento que se acerca tu derrota, si no tiene patirapa que provoca, nadie me podrá parar seguir haciendo rojo, azul y blanco colores de una bandera, lo que hacen el orgullo de una nación entera, Dios, patria, libertad, así el señor lo quiso, Quisqueya la más bella, bienvenido al paraíso. Pero hay pila de pirata, con dos ojos, con dos patas, familia de sanguijuela son como garrapata, que si le dan la leche, preguntan por la nata, ahora estoy amotinao y ya no brego con chilata. La que hago de arriba abajo y tu pinta chipichuaca, siempre me mantengo oscuro, el que da luz siempre la maca, el rey nunca pierde, siempre gana, nunca empata, con la bujia necesaria pa' poder prender la lata. Lo barato sale caro, tiguerones ya está claro, saben que es lo que es conmigo y que nunca yo me embalo, no es de miedo, me respetan, saben que yo soy del guero, cuando tú ibas yo venía, o sea, yo estaba primero. En la calle agresivo, pero siempre es positivo, papo dejo si efectivo, escucha bien lo que te digo, nunca lleve, nunca traiga pa' que evite un enemigo, o el cuerpo sufrirá porque la lengua es el castigo. Esto es rap pa' que vote tu libreta, ya presiento que se acerca tu derrota, si no tienes pa' tirar pa' que provoca, nadie me podrá parar, seguir haciendo. Yo soy muchos demagogos, critican mi trayectoria, pero a ninguno les hago caso porque son escoria, tienen un tema sonando y se cree que están en la gloria, sin saber que aquí en el rap local yo tengo mi historia. Dicen ese viejo escuela en el rap nada se ha buscado, pero sé que si fueran ellos hace tiempo se ha desquitao el rap, una enfermedad de la cual tú no te infectao, yo vivo siempre en cuarentena y tengo los juegos pesados. No te equivoques al decir que en el rap nada me busco, yo tengo lo necesario pa' satisfacer mi gusto, y el que es justo y sabe muy bien a lo que yo me refiero, si ustedes suenan fue porque ya yo soy el primero. Sigue buscando la funda que la mía la tengo cuarta, ya calculo el efectivo pa' todos los que me hagan falta y con mis cartas debajo de la mano pa'l que me zozobre y la metálica en el clavo pa' todo aquel que se me toque. Esto es rap pa' que vote tu libreta, ya presiento que se acerca tu derrota, si no tienes pa' tirar pa' que provoca, nadie me podrá parar, seguiré haciendo rap pa' que vote tu libreta. Presiento que se acerca tu derrota, si no tienes pa' tirar pa' que provoca, nadie me podrá parar, seguiré haciendo rap. Yo soy el rey, máquinas rey, en la mezcla, el que todos temen, unigénito, en el beat for real, nadie me podrá parar, seguiré haciendo rap, la cuna del rap, donde se están meciendo los babies y los novatos. Vieja escuela, forever, set in the school, rap.